Bueno, Roger, buenos días. La Borra Norte es una subregión que se ha venido en los últimos tiempos, creando mayores expectativas, dado la conectividad que está registrando como consecuencia de lo que es la pavimentación que todos conocemos como la obra doble calzada, que en ese entonces se denominaba Nikia Atillo, pues ahora se llama Concesión Vial, Bello, Barbosa y Yacinero y Puerto Berrío. Es un proyecto que le ha dado un oxígeno importante para la economía, no solamente de los mismos municipios, sino de las mismas comunidades. Todos estamos mirando ya como el sector que conocemos como Atillo, pues se apresta para ser una zona franca, un centro de eje de la economía, donde todo estará girando en torno a la zona aduanera de este sector. Esto también ha traído una enorme ventaja para los municipios, porque, en primera medida, pues ha facilitado los mejores ingresos en la parte tributaria. A las familias, pues la generación de empleo. Y vemos que también grandes inversionistas nacionales y extranjeros, pues están mirando muy positivamente allí la subregión. De ahí que las autoridades locales, pues los consejos, los presidentes de los consejos, los alcaldes, hayan venido en alistamiento, por decirlo de alguna manera, mejorando, tratando de mejorar los planes de ordenamiento territorial, sus planes de acción, para estar preparados y atender todo lo que va a demandar de mano calificada y recurso formal. En Barbosa, por ejemplo, miramos con gran acierto lo que el alcalde Francisco Zapata, ha venido, Benjumea, perdón, ha venido haciendo el asentamiento de 13 instituciones de educación superior. Universidades importantes como Uniminuto, la Universidad Medellín, como la Bolivariana, el Tecnológico de Antioquia, el Pascual Bravo, el SENA, obviamente no puede dejar de faltar, entre otras instituciones, brindándole formación en las diferentes expresiones de educación para el trabajo, en el desarrollo humano, técnica, técnica profesional, tecnológica, profesional, incluso posgrados, a población no solamente del municipio de Barbosa, sino de los municipios aledaños, incluyendo gente del Bajo Cauca, del Nordeste y del Magdalena Medio, del Oriente y del Norte. En el caso de Girardota, trabajando allí de la mano con el Consejo Municipal, el señor alcalde Guillermo, trabajando en lo que es la parte estética del parque municipal, la zona de mercado, la plaza de mercado, trabajando en lo que son los megaproyectos de familias en acción. En el caso de Copacabana, ya el doctor Alejandro Arango, presidente del Consejo, lo decía ahora, dándole herramientas al alcalde Diego Echeverri para lo que es el esquema educativo, las ciudades educativo, los parques para la vida, en Bello lo que es la Corporación de Artes y Oficios, que conocíamos como una institución solamente de Bello, y hoy vemos que allí hacen parte el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno local. Antiguamente, donde creaban los talleres del ferrocarril, pues ahí se levantará lo que es la infraestructura física para concentrar todo lo que es estas acciones de artes y oficios. Esto va a tener, pues, obviamente un impacto para la subregión Aburra Norte, porque de ahí estamos concatenando, y digo concatenando, decimos, es porque hace parte de los consejos municipales, la mesa de diálogo permanente, los presidentes de los consejos, los alcaldes y los personeros municipales, elaborando lo que es una ruta, una hoja de ruta en educación, de la mano con el gobierno departamental, la Secretaría de Educación. Y el otro aspecto importante para resaltar es el tema de la parte ambiental. En la medida que crecen los pueblos, las subregiones se desarrollan, pues a mí se va sintiendo la mitigación del impacto ambiental. Y para esto hemos diseñado con el gobernador, el señor gobernador, y la señora procuradora agraria, Fanny Ríquez Gallo, un plan de acción ambiental que permita trazar unas líneas, unas conductas desde lo ético y desde lo empresarial, en lo que son las extracciones de materiales, las canteras, lo que es el tráfico vehicular, lo que son los reflejos o las zonas de retiro que tienen que conservar las empresas que se asienten. Y para eso entonces se tiene ahora en mente, ya con todos los municipios, la elaboración, la revisión de los planes de ordenamiento territorial a mediano plazo. Esto obviamente hay que trabajarlo con todos los gremios de la producción, las corrientes de pensamiento que hay para tratar de que quede un plan articulado, concertado, planificado y que sea de largo aliento.